Buen perito, don't fall off the bed, silly, silly doggy, yes, you're a good boy, estás en buen perito, yes, you are. Te amo muchísimo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes qué ayúdame eso, no sé qué decir? Sí, no sé qué decirle. ¿Quieres salir afuera conmigo? pues venga vámonos